La incubación es una etapa del emprendimiento donde en realidad los emprendedores necesitan definir si la empresa se pone en marcha o no. Lo más importante es tener claro un modelo de negocios, una viabilidad financiera y comercial, además que un equipo de trabajo sustente esa iniciativa, o sea que las personas que van a liderar el emprendimiento sean capaces de hacer lo que el emprendimiento necesita para salir adelante como empresa. También necesitamos que haya un producto mínimo viable y que ese producto esté validado técnicamente, o sea que el producto funcione y esté a la medida de lo que necesitamos para poder salir a conquistar el mercado. Motion Group es un laboratorio de pensamiento de movilidad sostenible, eso quiere decir que nosotros hacemos productos, servicios y modelos de negocio alrededor del tema de la movilidad. Cuando nosotros arrancamos teníamos una idea, nosotros queríamos hacer soluciones que resolvieran los problemas de movilidad y los problemas de calidad del aire que tenía la ciudad en ese momento. Entonces, digamos que nosotros hicimos una primera búsqueda en términos de tecnologías, de soluciones, pero también necesitábamos apoyo en términos de la formulación de un plan de negocio. Nosotros queríamos que esa idea fuera exitosa en el mercado, entonces ahí fue donde nosotros recurrimos a las entidades que nos apoyaron en temas de incubación, que nos orientaron hacia un modelo de negocio que fuera factible y que fuera, digamos, rentable. Entonces, en principio esa formulación fue la que nos permitió llegar a mercado y siete años después es lo que nos tiene donde estamos hoy. Un emprendedor es capaz de identificar si su iniciativa está en etapa de incubación con tres indicadores. Primero, que haya un equipo de trabajo listo para realizar esa iniciativa empresarial. Dos, que haya un modelo de negocios viable, ¿esto qué quiere decir? Que de verdad hagamos dinero con esta iniciativa. Y tres, que tengamos un producto o servicio listo para sacar al mercado. Yo creo que emprender es un camino que no se puede hacer solo. Cuando uno tiene una idea, digamos que es importante testearla, medirla, buscar recursos, buscar apoyo y en esa medida, cuando la ciudad provee esas herramientas, es mucho más fácil dar el paso hacia el mercado, es más fácil no equivocarse y es más fácil encontrar los recursos correctos, tanto en términos económicos como en términos de personas, que te van a ayudar a orientar esa idea hacia el mercado de la manera correcta. Cuando uno quiere emprender, tiene que encontrar las entidades que le permiten a uno proyectar su idea de manera correcta. Y Medellín es una ciudad que tiene un ecosistema supremamente fuerte en términos de innovación y de apoyo al emprendimiento. Los emprendedores que se enfrenten a ese ecosistema van a encontrar muchísimo apoyo y hay muchas entidades que les van a ayudar en todas las etapas de ese proceso. Es importante que se acerquen a esas entidades en el momento correcto y que de alguna manera se ayuden a diagnosticar a sí mismos en qué etapa se encuentra para que accedan a esos recursos en el momento oportuno.